Aquí estamos con el campeón mundial gallo de la organización mundial de boxeo del surafricano Solani TT desde el Rinsay en Moscú, Rusia Creo que va a ser una buena lucha Aloyan basa en Rusia Tiene una experiencia buena lucha Tiene cuatro luchas profesionales Es una buena lucha Una vez que nos vemos en el rinco, va a ser una buena lucha Algunos de las cosas que he escuchado de los otros campeones Por ejemplo, Payano y Manny Rodríguez Lo mejor en este torneo es la mejor lucha de los mejores ¿Qué piensas de eso? Eso es lo mejor en este torneo Porque hay los mejores luchas de la serie Y incluso si nos luchamos, tendremos los mejores luchas Porque no hay otros luchas que juegan la división Excepto los luchas que están aquí en esta serie Creo que será un buen torneo Una buena temporada de la serie Y estoy esperando a eso Tengo que preguntarte ¿Qué piensas de la lucha de Norito Donaire? ¿Qué piensas de la lucha de Norito Donaire? El partido es una lucha de los otros Y esta lucha de los otros Están en la lucha de los otros Están en el rinco Y el partido es una lucha de los otros Están en la lucha de los otros La prensa me dice que puede ser el mejor jugador en la historia de boxeo en Japón, imagínate eso, ¿sabes? Sí, sabes que es un buen jugador y tiene buenas habilidades de boxeo, con poder. Creo que va a ser un buen jugador y va a hacer una historia, especialmente en Japón. Así que es una cosa que va a lograr en el spot de boxeo. El jugador será el mejor, porque necesitamos el mejor jugador. Emanuel Máñez Rodríguez, ¿sabes? Él va contra Maloney, es una obligación con el IBF. ¿Qué piensas sobre el campeón? Rodríguez es un buen jugador también, un campeón de IBF. Creo que va a defender su título, porque es muy inteligente y tiene poder. No sé mucho sobre Maloney, pero creo que va a poner un buen jugador como desafiador. Así que esos son los buenos jugadores que estamos mirando. Finalmente, Champ, ¿es un mensaje a todos los lectores y lectores de Notify, TV y web? Siempre tienen toda tu carrera, siempre. Y saben mucho sobre ti. Sí. Mi mensaje es que ellos siempre apoyen a nosotros como boxeos. Vamos a darles buenos jugadores. Estamos esperando a la Super Series. Ellos siempre apoyen a nosotros en Twitter, Instagram, Facebook. Ellos siempre apoyen a nosotros. Ellos siempre apoyen a sus mensajes y aprecian a su amor. Y les deseo lo mejor en venir a ver las series. Amigos Notified, Campione Zolani Tete.